Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas obtendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Puebla en el repechaje Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá al Puebla Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyas al equipo de Chivas o al Puebla Si comentaste estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación, denle me gusta a este video Y es que como sabemos, este partido no va por televisión abierta, únicamente va por tele de paga Y así que si tú no te lo quieres perder crack, te recomiendo que te suscribas y dejes tu buen like Y bueno amigos, tremendo partidazo de repesca tendremos cuando el equipo de Puebla busque aprovechar su localía Y recibe en cancha del estadio Cuauhtémoc a las Chivas Así es amigos, damos inicio a la repesca que dará inicio el día sábado 20 de noviembre con este partidazo En cancha del estadio Cuauhtémoc, el equipo de Puebla recibe a las Chivas Así es amigos, rápidamente, como recordaremos, el equipo de Puebla obtuvo su lugar en la repesca Después de haber vencido en la jornada número 17 al equipo de Toluca 1 a 0 El Puebla se ubicó en la séptima posición de la tabla general con 24 puntos Se posicionó mejor que Chivas y es por ello que serán locales y tendrán el apoyo de su público Las Chivas, por su parte, vencieron al Mazatlán de último minuto a domicilio Y esto amigos, les valió la repesca en la décima posición de la tabla general con 22 unidades Así es amigos, nos espera un partidazo, pero bueno, ya veremos que tal les va a estos dos equipos A ver si avanza el equipo de Chivas o a ver si avanza el Puebla Y bueno cracks, el partido entre las Chivas y el Puebla correspondiente a la repesca Lo podrás seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes, va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 7pm, si no cuentas con este canal no te preocupes Puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes en la sección de televisión en vivo Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya servido, les haya gustado Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video